Hola, ¿qué tal amigos de BeFit? Bienvenidos a su segmento de Running. Yo soy Andrea y hoy vamos a hacer una rutina de fortalecimiento para complementar todo lo que hacemos en el asfalto durante toda la semana. El primer ejercicio se llama triple squat. Haremos un squat con tres aperturas diferentes. Primero, piernas juntas, pies juntos, baja como una silla de yoga y arriba. Segundo, el squat regular que ya conoces y vuelve a subir. Y tercero, hacemos un sumo squat abriendo puntas hacia afuera tu peso sobre los talones. Ese es uno. Vas a repetir esos tres para hacer la segunda cuenta. Dos, eleva siempre brazos. Recuerda la sincronía que tenemos que tener los corredores cuando hablamos de brazos, miembros superiores y miembros inferiores. Entonces, siempre al correr, como los necesitamos para avanzar, utilízalos en cada uno de los entrenamientos. El segundo movimiento es involucrar la cara posterior de la pierna, que también corre y es la responsable de llevar ese talón arriba cuando estamos haciendo el pedaleo al correr. El ejercicio es muy sencillo. Un pie adelante donde va todo tu peso, un pie atrás, solo punta, y las rodillas ligeramente flexionadas. Espalda recta, bajo y subo. Todo mi peso está sobre la pierna de adelante, sobre el talón, bajo y subo. Y no comprometo la espalda en ningún momento, siempre recta, siempre pecho afuera. Hago las repeticiones de un lado y luego invierto para hacer el otro. Tercer ejercicio de esta rutina, vamos a abrir las piernas y simplemente vamos a ir de lado a lado. Estás buscando despertar la cara interna de las piernas y activar cadera, que son de donde realmente nace el movimiento cuando vas a correr. Vamos a ir aquí de lado a lado y vamos a integrar movimiento coordinado, brazo con pierna. Rota y alcanza. Y extiende atrás también, trabaja tríceps. Cuando vas a un lado, extiendes por completo. Hasta que no extiendas por completo no cuenta. Uno, dos, tres. Lado a lado hasta completar. Para cerrar, los corredores no solo debemos dar prioridad a piernas. Los corredores tenemos que trabajar mucho core, estabilidad, para poder hacer un movimiento de braseo bien estabilizado. Y tenemos que trabajar, por supuesto, hombros, que trabajan cada vez que vamos a correr. Hagamos un plank, vamos a colocar las muñecas justo debajo de los hombros, abdomen adentro, glúteo contraído, haciendo una pequeña retroversión pélvica. Es decir, vamos esa pelvis hacia adelante, que el ombligo vaya hacia la espalda y vamos a tocar alternando un hombro y el otro hombro, tratando de no rotar las caderas, caderas siempre mirando hacia el piso. Espero que te haya gustado. Recuerda seguirme en mis redes sociales, arroba Andrea Rivas Maal. Y para ver esta rutina de nuevo, recuerda seguir la cuenta de BFIT.